¿Es un sistema imperfecto para una sociedad imperfecta, esencialmente? Es una forma de decir las cosas y que no deja de tener cierta razón. Es un sistema imperfecto, pero es perfectible. Entonces, es un sistema que como instrumento ya está sirviendo y puede llegar a servir con mayor eficacia en función de que los actores del proceso se involucren y se capaciten. Una queja constante, un tema constante en torno al nuevo sistema es el de los derechos humanos. Y una queja recurrente es, ah, pues es que es demasiado garantista, se dice. Conociendo que vivimos una sociedad imperfecta donde cualquier persona puede ser encarcelada siendo inocente. ¿Este sistema garantista se justifica? Sí, sí se justifica, aunque se pueden incurrir en excesos, ¿verdad? No hay que olvidar que todos los derechos son de humanos, pero tan humano es el delincuente que debe ser respetado aún en esas circunstancias como la víctima y la sociedad en general. El respeto de los derechos humanos no puede darle prerrogativas a un delincuente con las que no debe contar. Sin embargo, sigue siendo un ser humano y tiene que ser tratado con justicia y con dignidad. Con respeto a su persona. Sobre el tema de la legítima defensa, ¿qué se requiere? ¿Bastaría una reforma en nuestro Estado para que esto se pudiera plantear, plasmar? Yo creo que se debe de llevar a cabo una reforma para facilitar el manejo de la legítima defensa por parte de los ciudadanos y no hacer tan taxativa la conducta de tal manera que el común de las gentes no se puedan autodefender y defender a los suyos. Tiene que haber más amplitud y el delincuente tiene que estar consciente de que al meterse en un domicilio que no es el de él, con intenciones delictivas o sin ellas, corre definitivamente el riesgo de sufrir una agresión grave, incluso la muerte. ¿Entonces bastaría una simple reforma en nuestro Estado para que eso se corrija? Como todo, la reforma, la concientización de la sociedad y la preparación de los cuerpos policíacos y de los miembros de la Judicatura. ¡Gracias!